Realmente contento, contento te digo, nosotros tenemos la capacidad y la calidad para poder organizar un premundial aquí. Lo pedimos y gracias a Dios se nos dan las cosas. Creo que nosotros vamos a poder con eso sacar adelante y demostrar que lo que se está haciendo abajo en las juveniles es la vía correcta. Y eso es lo que estamos trabajando y contentos porque creo que se nos va a dar la oportunidad de otra clasificación. ¿Qué factores incluyeron para que CONCACAF concediera la sede a Guatemala? Creo que, como te digo, hay muchos factores. Ellos han visto el trabajo que se está haciendo en la federación. Ellos han visto las auditorías que tenemos. Ellos han visto que para cualquier actividad Guatemala es la primera en levantar la mano, apoyar en el tema. Y entonces, pues creo que al final todo ese tipo de cosas son las que lo llevan a la gente a darnos una mano y que podernos nivelar, que veníamos de una suspensión y poder nivelarla. Le han dicho a la CONCACAF, ¿cómo ha visto el crecimiento del gol en Guatemala? Están muy contentos. Hay mucha motivación. Y obviamente, como te digo, este tipo de actividades, la primera la hicieron en Costa Rica y la segunda en Guatemala. Eso quiere decir que ya nos vienen a nivel de Costa Rica, nos están viendo de otra manera y ellos nos quieren apoyar y nos quieren ayudar. Y al final, pues creo que me llevo bastante bien con ellos. Yo pertenezco ya a una comisión en CONCACAF, la de finanzas. Y entonces, pues eso voltea a ver un poquito más a Guatemala, a la federación y a Gerardo País como buenas personas que están manejando todo. Gerardo, en su proyecto, ¿qué otros proyectos tiene contemplados para la federación antes de que termine su periodo? Mira, en esta estructura nosotros tenemos el cuarto nivel del edificio. Tenemos parte de la estructura del crecimiento del CAR, que lo queremos hacer más grande. Estamos terminando en lo que es la cancha sintética. En todo lo que es deportivo, pues las bases se están trabajando y se continúa. Tenemos un buen departamento de visorías en Estados Unidos que recluta jugadores. Y aparte, pues también todo el área financiera y todo está reestructurada para que sigamos con auditorías casi perfectas, que es lo que hemos estado demostrando. Y creo que ahí vamos. Tenemos una línea de transporte, se compró un bus. Estamos trabajando también en el crecimiento de lo que es el área de Greenfield con la cancha de fútbol playa. Queremos pedir también el premundial de fútbol playa. O sea, hay mucha estructura, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y lo estamos haciendo. Para implementar la cancha sintética y ampliar el proyecto, ¿de cuánta inversión se está hablando? Bueno, lo paga directamente FIFA. Nosotros solo pedimos la ayuda y FIFA directamente hace los gastos y hace la inversión. Realmente no tengo la idea. Creo que tal vez un millón o dos millones de dólares, pero FIFA los va a dar directamente. Nosotros, gracias a Dios, no tocamos ese dinero. ¿Y el premundial? El premundial lo hace con CACAF. Entonces, con CACAF prácticamente cubre los gastos y nosotros solo la organización. ¿Y en cuanto a la Selección Sub-20, don Gerardo, ¿se tiene programado qué otros campamentos, dónde, qué fecha? Nosotros ahorita vinieron de Estados Unidos. Ahorita en octubre van a otro campamento en Estados Unidos. Van a jugar dos juegos contra Puerto Rico y van a jugar un juego más contra un equipo de Estados Unidos. Y luego se van a mover para Canadá, a otro campamento en Canadá. Eso terminaría el año y después ya en enero, febrero, ya vamos a empezar a buscar selecciones. Porque como ahorita todo el mundo todavía está en eliminatoria, esas selecciones ya cuando estén clasificadas, pues seguro si no caen en nuestro grupo, nos van a buscar para poder jugar con nosotros. ¿Y las victorias en Estados Unidos cómo van? ¿A cuántos jugadores más han logrado ver? Mira, Sub-17, ahorita vienen seis jugadores esta semana. Vamos a traer seis jugadores más. Hemos traído alrededor como de 300 jugadores que han visto los técnicos, tanto Sub-15, Sub-17, Sub-20. En la mayor, pues el caso de Aarón Herrera nada más. Pero sí se está trabajando muchísimo y como te digo, más o menos en el año hemos visto como 300, 350 jugadores ya posibles para la selección. ¿En el caso de Aarón cómo va? ¿Qué falta? Él nos tiene que mandar un documento, un apostillado del consulado donde él está. Con ese apostillado ya podemos nosotros hacer la gestión del tema del DPI y de su pasaporte. Pero necesitamos que él personalmente nos mande el documento. ¿Pero sí ya dijo que sí? Sí, él dijo que sí y nos ha mandado todos los documentos. Ahorita específicamente es un apostillado que tienen que darle en el consulado, que solo se lo entregan a él en lo personal y nos lo manda. ¿Don Gerardo qué posibilidades le dé usted a la selección 57? Porque ustedes los están viendo todo el tiempo para el premunial. Muchísimas, muchísimas. Creo que es una selección mucho más fuerte que la 20 que tenemos. O sea que te puedo decir que tenemos mucho, mucho talento. Incluso la 15 que ahorita participó en un torneo en México también tiene muchas posibilidades. Entonces esos jugadores, algunos le van a alcanzar para la sub-17. O sea, creo que ahí van a dar otra sorpresa. Ok, ya por último, Gerardo, ¿habrá reelección de parte suya para la presidencia de la República? Sí, definitivamente.